...de a 30 kilómetros, más o menos, estoy contento de ver el tío Diego que hace muchísimos años que lo conozco cuando estábamos en Paplona, el hermano chino también, y los hermanos que me han recibido con mucho amor, mi hermano Barra y su familia, ¿verdad? Y estoy muy contento porque por todo donde voy parece que tengo familia, parece que tengo tío, parece que tengo sobrino, parece que tengo primo, pero es algo más, seamos familia en Cristo, porque nosotros corre la misma sangre, la sangre del que nos redimió, aleluya. Y es por eso que donde voy me siento bien, hermano, veremos aquí con una meta de hacerles bien, de edificar y salir nosotros edificados, con un proyecto que ha sido algo, un sueño para nosotros, hecho realidad, de poder hacer un disco que ha colaborado mi hermano Rayo y Berza en el disco, y yo pienso que es de bendición, y quisiera simplemente me bajo, decirles que yo me he propuesto una meta, y yo pienso que cada cristiano tenemos que proponernos una meta. Como le he dicho a mi hermano chino, hace 15 años que estoy enfermo, hermano, espero todos los días que me levanto, digo, Señor, lo es mi día, vaya, será mañana, será pasado, y vivo con esa fe, con esa esperanza, que un día el Señor me sanará, pero desde hace dos o tres años, esta parte, hermano, les puedo testificar que la enfermedad me ha golpeado, me ha pegado la pierna, estoy perdiendo casi mi pierna, pero más la enfermedad me está golpeando, más tengo ganas de salir, más tengo ganas de alabar a Dios, más tengo ganas de alabar a mi Padre. Amén, gloria a su nombre, que si usted, que usted tiene salud, dé gracias a Dios que tiene salud, y aproveche la salud que tiene para adorar, para servir al Señor, porque nada de esta tierra, nada de este mundo nos puede apartar, y nos puede dejar de hacer la voluntad del Padre, y estoy más satisfecho ahora, que hace más de veinte años que conozco al Señor, ahora parece que estoy más enamorado, porque me doy de cuenta, que cuando mi compañera no me entiende, cuando mi padre no me entiende, me pongo en mi habitación, y el Señor me hace ver el cielo, me hace ver la promesa que me espera, en la tierra, estamos de pasajes, hermano, si tenemos salud mejor, pero si no la tenemos, nuestro corazón es lo que importa. Amén, que el Señor les bendiga.